Bueno, quiero en primer lugar mostrar nuestra solidaridad, espero que compartida con todos los diputados, con nuestros vecinos, con Francia, por el nuevo atentado islamista que ha terminado con una mujer decapitada en una iglesia y con otras dos personas asesinadas. Y por eso, señorías, es que es bastante fácil explicárselo. Un estado de alarma puede durar 15 días, por lo tanto, no se puede prorrogar seis meses. Es una lógica constitucional absoluta. Ahí estará basado nuestro recurso en el Tribunal Constitucional en el que exigiremos inmediatamente la suspensión cautelar del estado de alarma que hoy van a aprobar ustedes aquí. Se ha ido el campeón de la desvergüenza entre todos los diputados, el señor Echenique, que ha dicho hoy que algunos querían libertad para evadir impuestos. Pero ¿cómo se atreve a venir aquí el señor Echenique a hablar de libertad para evadir impuestos? ¿Conoce la libertad el señor Echenique para no pagar las cotizaciones sociales? ¿Conoce el código ético de Podemos? ¿Van a exigirle ustedes que dimita? ¿A qué están esperando? ¿O solo exigen a los demás? ¿A qué están esperando? No tienen ninguna vergüenza, no tienen ningún decoro. Señorilla, ahorrenos con la que está cayendo sus sentimentalismos. Y si usted quiere hacer poesía sobre Madrid, hágala. Pero yo creo que con lo que todos estamos pasando, con lo que están pasando millones de españoles, usted nos podría ahorrar sus sentimientos en la tribuna. Solo díganos un gobierno peor en todo el mundo. Un gobierno que haya procurado a los ciudadanos un confinamiento más severo y que a la vez haya protagonizado la tasa de mortalidad más elevada del mundo, de las más elevadas del mundo. Díganos un solo gobierno. Es capaz de decirnoslo porque el señor Sánchez no ha sido capaz de contestarnos en ninguna de sus intervenciones. Se escudan permanentemente en Europa. Y si nosotros hacemos lo mismo que en Europa, ¿cómo es posible que los datos sanitarios, los datos económicos y los datos de libertades sean mucho peores en España que en Europa? ¿Cómo es posible? Ustedes utilizan a Europa como coartada permanentemente. Pero nos traen un toque de queda que destruye el empleo. Y nos dicen que el virus no conoce de fronteras, pero nos quieren decir que conoce de horarios e intervienen las vidas y los horarios de los españoles. En una medida absurda que solo traerán más ruinas, señorilla. Pero se ha atrevido a subir aquí a decir que esperaba algo más de nosotros, y en concreto de este portavoz, que esperaba datos sanitarios. Y que ha habido una ausencia clamorosa de datos sanitarios. ¿Acaso cuando el señor Stegman, comparecencia tras comparecencia, le ha procurado a usted datos sanitarios permanentemente, le ha servido para algo? No le ha servido para nada. Aquí hay que hablar también de datos económicos, hay que hablar de la ruina de las familias, de la ruina de los profesionales. Y hay que hablar también de libertades, señorilla. Pero, ya que hablamos de libertades, ha dicho usted amenazas. ¿Qué amenazas? ¿Qué amenazas, señorilla? ¿Que he manifestado mi convicción, que vuelvo a repetir, de que el señor Simón tenía que asumir responsabilidades penales por las decisiones que ha tomado? Eso no es ninguna amenaza. Eso es una convicción que tengo el derecho de decir en esta Cámara y que comparten millones de españoles. Y, por cierto, el señor Simón y los que le mantienen en el puesto. Y no es ninguna amenaza. Por lo tanto, ¿qué amenazas? ¿Doctor? ¿Qué doctor? Ya está bien. ¿Qué doctor? En eso es algo más honrado que otros. Fernando Simón aclara la polémica. Yo no soy doctor porque no he hecho el doctorado. Al menos no va diciendo que es doctor, como el señor Sánchez. En consecuencia, señorilla, votaremos que no con toda convicción, con toda conciencia, porque ustedes solo nos traen más enfermedad y más ruina. Y este estado de alarma, señorilla, no salvará vidas, sino que provocará más hambre. Muchas gracias. Gracias, señora Bascal.